Señor Jesús Reconozco que te he fallado Solo quiero que me labres cada día Perdóneme Jesús purifica mi alma Llena de paz mi corazón Y porque sin santidad Nadie te verá Señor Y porque sin santidad Nadie te verá Señor Revísteme de tu presencia Llena de paz en mi corazón Revísteme de santidad Sin la cual no te veré Señor Revísteme de santidad Y sin la cual no te veré Señor Porque el reino de los cielos Y nadie y mundo entrará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de paz Cada día quiero estar cerca de ti Señor Amarte y hacerte fiel cada día de mi vida Purifícame En piedad de mi Señor Aleluya Jesús Jesús purifica mi alma Llena de paz mi corazón Y porque sin santidad Nadie te verá Señor Corre 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 Que sin santidad Nadie te verá Señor Señor Revísteme de tu presencia Dios Llena de paz 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 O mi corazón Revísteme de la santidad Sin la cual no te veré, Señor Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Señor Y porque el reino de los cielos Cada y el mundo entiendará Y hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Y hay que estar lleno de amor Y hay que estar lleno de paz Anhelamos ser de bendición para su vida Y somos los ungidos de Cristo Anhelamos ser de bendición para su vida Anhelamos ser de bendición para su vida